Música ¿Qué tal? Buenos días. Sí, como les estaba comentando, bueno, ya se ha realizado el trabajo hace aproximadamente unos tres días. En esta oportunidad se ha hecho por parte de inspectores contratados por lo que es la unidad ejecutora de ASCOPI. Han contratado a 10 inspectores que de hecho están haciendo el trabajo de vigilancia a lo que es nivel de todo el valle. En este caso, adicionalmente a lo que es el trabajo, están haciendo recojo de inservibles, o lo que se hizo, tanto en los hogares que se han visitado e inclusive también en el último día en la zona del cementerio. Y de momento, gracias a Dios, no se han comunicado, porque yo también envío un informe de lo trabajado. No se han comunicado lo que son focos epidemiológicos, gracias a Dios. De momento, digamos, podríamos estar tranquilos, pero bueno, ese es el trabajo que se ha realizado, que seguimos trabajando para eso. Y bueno, simplemente gracias por abrir las puertas a sus hogares, ¿no? Claro. En cuanto a los lugares acá en Chicama, ¿no? Hablando del distrito, siempre se ha visto los asesinatos humanos y el sector laguna de Chiclín, que son los focos infecciosos. En esta oportunidad, como que ya has ido aprendiendo la lesión y, como usted mismo lo dice, se ha reportado cero casos. Sí, será por la continuidad de lo que vamos trabajando. Sí, por lo general la zona de laguna siempre es la zona donde por ahí se encuentra un foco epidemiológico en lo que es la vigilancia que se realiza. Afortunadamente, en la última que ya se ha realizado, como repito, no se ha encontrado. Esperemos que la gente vaya poco a poco lo que es haciendo conciencia del trabajo que estamos realizando y también seguirnos cuidando todos, porque salta un caso y van a ver, como quien dice, una ola de casos, ¿no? Pero sí, gracias a Dios la gente va aprendiendo cómo realizar esto, ¿no? ¿Y cuáles serían esas recomendaciones? Siempre, doctor, porque a veces hay, como le digo, hay familias que no entendemos, ¿no? Y somos los mismos portadores de estos casos. Sí, claro. Como siempre le digo, inclusive también a los, digamos, las casas donde visitamos, siempre, sabemos que se tiene que almacenar agua, perdón, este, sin lugar a dudas por la situación, ¿no? Que no hay fluido los siete días de la semana, pero siempre recomendamos lo que es lavar muy bien los depósitos, escobillar lo que es las paredes del mismo, este, de preferencia dejarlos bien cubiertos si se va a almacenar, no almacenar el agua más de tres días, porque eso también es, como dice, criadero, bueno, lo que es el tema de los ancudos. Y todos los inservibles que uno ya no tenga, que dé un guardia en casa, eliminarlos, porque eso también es otro lugar donde se pueden almacenar, ¿no? Claro, que son pocos infeciosos. Sí, eso es donde se puede, digamos, saltar el foco epidemiológico. Eso, como le digo, siempre lo recomendamos en todos los hogares. Muy bien, doctor, muy agradecida. Igualmente a usted. Gracias a usted. Gracias por ver el video.